Y voy a hablarles del camote y de todas las ventajas que trae alimentarse con el camote. Previene el envejecimiento precoz. ¡Qué maravilla! Equilibra la salud intestinal. Te sigo contando. Previene la diabetes. Promueve la ganancia de masa muscular. Ayuda a la pérdida de peso. Previene enfermedades del corazón. Fortalece el sistema inmunológico. Previene algunos tipos de cáncer. Es realmente fabuloso. No puede faltar en tu alimentación. Ya sabes, si quieres ir viendo muestras de músculo en tu cuerpo, no puede faltar el camote y además aliado de la juventud eterna. Además que la actitud define todo. La revista El Día se pone en forma. Yin Yang, solo por Bolivisión. ¡Gracias!